Más de 10.000 personas fueron localizadas con vida y 1.914 sin vida. Es así que el tema de desaparición y localización de personas se atiende con el máximo respeto por parte del gobierno de Jalisco y se trabaja de manera sostenida para brindar más resultados mediante un esfuerzo sostenido entre los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles y ciudadanía en general a través de la denuncia anónima. En suma, en Jalisco han sido localizadas 12.303 personas reportadas como desaparecidas del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con datos proporcionados por el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición SISOVID, lo que hace tangible el trabajo realizado por el gobierno de Jalisco en los cuatro años de la presente administración. 4.130 son mujeres y 8.173 son hombres.